Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresarialRentable.com en Londres y recién fui a comer un sándwich, estoy recorriendo y paré 5 minutos a comer un sándwich en Subway es una cadena de restaurantes de comida rápido de nivel mundial, hay en muchísimos países y me encontré con una promoción, en realidad son dos acciones de marketing que están enfocadas en armar una lista de clientes una es una especie de, como una pecera digamos, es como una ensaladera grande que tiene un cartel que dice deje aquí su tarjeta de negocios y lo vamos a incluir en un sorteo para no sé qué cosa, realmente no es tan importante pero era algo atractivo, por otro lado hay uno que dice ingrese a nuestro sitio web, llene una encuesta y gane una galletita gratis las dos acciones tienden a capturar el email, los datos de los clientes de la zona, muchos de esa manera ellos van a poder enviarle promociones y hacer muchos tipos de acciones de marketing como ofrecerle delivery, como ofrecerle comidas para grandes grupos, catering, muchas cosas entonces, fíjate como es tan importante la lista de clientes tanto para una gran empresa, como es este caso como para una pequeña empresa, tanto si trabajas a nivel global como a nivel local es importante tener los datos de tus clientes para poder comunicarte con ellos y que compren repetidas veces bueno, nada más, te saludo, me despido desde Londres, soy Santiago Botas para más información sobre gestión empresarial y todo lo que sea referente a dirección de pequeñas empresas ingresa a www.gestioneempresarialrentable.com y vas a ver muchísimos artículos sobre esta temática ¡Gracias! 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 ¡Gracias!